¿Cómo lo vivió desde la grada? Lo importante es que los muchachos supieron asimilar todo lo que se trajo en la semana, que se dieron cuenta que son capaces y que estamos para cosas grandes. Sin duda alguna, profe, esa emotividad que usted le impone, dicen que ha servido mucho. Puede ser, pero recuerde usted, este no más es el comienzo. No podemos tirar las campanas al vuelo porque no sabemos si esto es casualidad del fútbol, o que nosotros vamos a jugar siempre así, o porque era el campeón, ¿verdad? O sea, esperamos que no sea porque fue el campeón, que siempre juguemos así, que todos los partidos los miremos con carácter, con personalidad y sobre todo con necesidad. El equipo más necesitado de la liga somos nosotros. Nosotros necesitamos ser campeones, ¿verdad? Porque recuerde usted, somos representantes de una gran ciudad que tuvo un gran equipo en la liga nacional. Entonces nosotros tenemos la necesidad de volver a recuperar el nombre de ese equipo. ¿Se vio más difícil, profe, ese partido desde arriba? Sí, se mira difícil. Es bien complicado porque hay cuestiones que pasan en el campo, que se está dando cuenta uno que son claritas y que a veces no se actúa. Entonces, pero lo importante es que tengo un gran asistente también, que supo manejar el juego, que eso para mí me da mucha alegría. Dicen que están para campeones, ¿cierto? Nosotros estamos para campeones. Nosotros estamos para trabajar, para ser campeones. Nosotros no venimos acá para que nos miren, ¿verdad? Y ni porque somos los pequeños. Nosotros no somos pequeños, nosotros somos un equipo grande con jugadores de mucha personalidad. Tal vez la demás gente los mira pequeños, pero nosotros, mis jugadores, los miro grandes. Lo único de estos jugadores míos es que nunca han jugado en primera división. Y hoy demostraron que tienen capacidad. ¿Qué es lo que nos pasa? Que agarren experiencia. Cuatro o cinco juegos, este equipo va a tener mucha experiencia y se van a dar cuenta que nosotros estamos para cosas grandes. Porque eso es lo que queremos nosotros. Por lo menos, lo que sí le voy a decir claro a usted. Tal vez no nos ajuste. Tal vez no nos ajuste para ser campeones. Pero que vamos a dar la vida, partido tras partido, la vamos a dar. Y que vamos a proponer y que van a salir de los partidos, mis jugadores, cansados porque dieron dura batalla. ¿Esto va a ser una guerra constante? Guerra constante, hermano. Donde vayamos, ojo, también tienen que llegar a casa. En casa somos bien complicados. Intentaremos por todos los medios ser más fuertes en casa que el año anterior. Recuerde usted, estos jugadores míos juegan a base de motivación. Jugamos con 10.000 personas en el progreso. Y esperamos hacer cosas buenas de visitantes para cuando seamos locales el estadio esté a reventar. Gracias. 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 Gracias.